Entonces de eso vamos a dedicarnos nosotros de salud en cuanto se inicien las clases, vamos a tener a los papás en las juntas y vamos a dar la plática a nosotros. Las tiendas escolares, pero nosotros pues ahí no tenemos mucho que ver, recomendamos a los que manejan la cooperativa escolar alimentos sanos, pero no se puede hacer otra cosa, si ellos no le pueden cerrar la tiendita ni nada porque vendan comida chatarra, eso es imposible. Bueno, para salud municipal no. Entonces con direcciones, con indicaciones, esperamos poder abatir ese nivel tan grande de obesidad que hay en niños. Sonora es el primer estado de obesidad infantil en toda la República Mexicana.